Entonces, a continuación vamos a hacer un repaso del capítulo 2, pues de lo que estamos viendo en tensorial. Esto constituye como las principales fórmulas que se trabajan en mecánica tensorial. Son las que más vamos a usar y son los conceptos que debemos tener más claros para poder abordar así el capítulo 3 y el capítulo 4, que son los que siguen. Bien, entonces, para empezar ese repaso, entonces empezamos con lo que es la suma. Tenemos que recordar cómo es la suma de dos tensores. Vamos a empezar ese repaso primero con las operaciones básicas entre tensores. Entonces, sabemos que los tensores se pueden sumar y nos va a dar como resultado otro tensor y será la suma de cada uno de sus componentes. Sabemos que también se pueden multiplicar entre escalar y vector y nos dará otro vector de la misma longitud, o sea, si son tres términos, darán tres términos. Y es simplemente multiplicar cada término del vector por el escalar. El producto escalar o el producto punto, sabemos que nos da como resultado un número, por eso se dice producto escalar. Y producto punto, pues porque el operador es un punto, para diferenciarlo de otros operadores. Y sabemos que el resultado nos va a dar un escalar y es la suma de los productos término a término. Ya vamos a hacer un ejemplo sobre cómo podemos desarrollar eso. El producto vectorial o el producto cruz nos da como resultado un vector. ¿Por qué sabemos que nos da como resultado un vector? Porque en notación, en convención suma, nos aparece esta expresión. Y en convención y en notación indicial desaparece el símbolo del vector unitario, E sub K, y solamente nos queda el símbolo de permutación. Entonces, cuando estamos trabajando con notación indicial, entonces todavía, entonces, solamente nos queda el símbolo de permutación y las componentes B sub I, W sub J. Entonces, al mirar la notación indicial, vemos que están libres I, I, J, están sumadas o repetidas I, I, J. Y entonces, nos queda libre K. Al quedarnos libre K, eso quiere decir que nos queda como resultado un vector. Ustedes saben que la magnitud del tensor está dada por los índices libres, o sea, los índices que no están repetidos dentro de la expresión tensorial. O sea, dentro de esta expresión tensorial. Otra operación es el triple producto escalar o producto caja. Este producto caja, como ustedes saben, esto les va a dar resultado, como resultado, un escalar. ¿Por qué les va a dar como resultado un escalar? Porque ustedes desarrollan primero el producto cruz y eso les va a dar un vector. Y después, al desarrollar ese producto cruz y después desarrollar el producto punto, ustedes pueden desarrollar producto punto entre dos vectores. Y eso les va a dar como resultado un escalar. Y también tenemos esta equivalencia que en clases anteriores o en presentaciones anteriores ya estaba demostrada. Y esta es como una forma más compacta de demostrarlo en las operaciones. Nosotros ya hicimos un ejemplo empleando este producto caja. Y el triple producto cruz, que nos da como resultado un vector. Entonces, ¿por qué sabemos que nos da como resultado un vector? ¿Por qué hacemos? El producto punto que nos da un escalar. Y ese escalar, si lo multiplicamos con un vector, nos va a dar como resultado otro vector. De acuerdo a las propiedades del producto entre escalar y vector. Y lo mismo será en este segundo término. Y si nosotros restamos vector con vector, es lo mismo que la suma de vectores. Solo que con el signo menos. Entonces nos dará como resultado otro vector. Este ser repaso, también debemos tener en cuenta que tenemos las operaciones, el tipo tensoriales, los productos tensoriales y las diadas. Entonces, en convención suma, nosotros tenemos dos vectores. Estos dos vectores nos indican que nos da como resultado un tensor de segundo orden. O lo que nosotros conocemos como una matriz. Ustedes saben que toda diada es una matriz. Pero no toda matriz es una diada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos el origen de la matriz originada por la diada. Por eso decimos que es un tensor de segundo orden y por lo tanto una matriz. Las matrices se usan para poder trabajarlas computacionalmente y poderlas entender de una manera más adecuada. Porque nosotros vemos estas componentes y estas componentes en realidad no se las podemos meter a un software de cálculo o algo así. Esa es la diada o el producto tensorial. Ahora, también podemos hacer productos entre un vector y un tensor. Recuerden que al principio del capítulo 2 decíamos que vamos a denominar tensor a los tensores de segundo orden. Entonces, podemos hacer un producto entre un tensor y un vector. Entonces, aquí tenemos el producto entre un vector y un tensor. Entonces, como podemos ver, el resultado que nos va a dar es un vector. Y lo mismo en este caso. Tenemos que el tensor por el vector nos va a dar como resultado un vector. Todo esto es en convención suma. Cuando aparece la notación, la notación indicial, o sea, cuando desaparecen todos estos vectores unitarios, entonces nosotros nos ponemos a mirar cuáles son los, los que, las variables libres. Entonces, por lo menos aquí tapamos el sub k. Entonces, lo, entonces lo tapé con la flechita. Bueno, aquí ya no se volvió a aparecer, entonces lo tapé con la flechita. Y entonces vemos que por lo menos en el producto v.t están repetidas i y j y queda como libre la variable k. Entonces, ustedes saben que el resultado de eso va a ser un vector. Y si aquí en esta operación tapamos nuestra, nuestra, nuestro vector unitario e sub i, entonces tenemos que, tenemos repetidos la variable j, la variable k y nos queda repetido i. Ve, nos queda solito i, ¿cierto? No tenemos ninguno, ningún i repetido. Entonces, eso quiere decir que nos da como resultado un vector. Y en el caso del producto tensorial, entre tensor y tensor, en convención suma tenemos esta representación, ¿cierto? Teniendo en cuenta los vectores unitarios, que son los que nos indican que queda un tensor de segundo orden. Ahora, si nosotros vamos a trabajar en notación inicial, desaparecen estos dos elementos y nos quedan solamente t sub i, j y s sub j, k. Entonces, el orden de resultado nos lo dan el número de variables libres. En ese caso, el número de variables libres sería 2, porque las únicas que están repetidas son j. J aparece dos veces, en cambio, i solo aparece una vez, pues, quitando estos dos, i solo aparece una vez y q solo aparece una vez. Entonces, el orden del tensor será 1 más 1 y será 2. Este es en el caso de, pues, del repaso del álgebra tensorial. Para el caso de las matrices y los determinantes, debemos tener en cuenta que las matrices, al ser tensores de segundo orden, nosotros las podemos sumar término a término, ¿cierto? Podemos sumar término a término. Y la suma es asociativa y conmutativa, o sea, yo puedo asociar los factores y da lo mismo, el número de matrices y da lo mismo, y puedo cambiar el orden de la suma y da lo mismo. Esto es lo que quiere decir asociatividad y conmutatividad. También puedo hacer el producto escalar matriz, como ya lo vimos anteriormente, y será amplificar cada uno de los términos de la matriz, un factor lambda. Esto ustedes ya lo saben de álgebra lineal, pero pues se hace como un repaso para que lo tengan presente este semestre. Y el producto matriz-matriz, que es el mismo que habíamos visto anteriormente como producto tensor-tensor. Entonces, ya sabemos que solamente es posible si el número de columnas de la primera matriz, o sea, de esta matriz A, coincide con el número de filas de la segunda matriz. Entonces, cuando ustedes van a hacer un producto matriz-matriz, eso es lo primero que ustedes van a ver, si es posible el producto. Si no es posible, ni siquiera se molesten en desarrollarlo porque no lo van a poder hacer. Entonces, cuando ustedes ven que el producto es posible, entonces será multiplicar la fila del término IJ, será multiplicar la fila I por la columna J, y les dará el término IJ. Ya más adelante vamos a hacer un ejemplo de eso, y de paso repasaremos un concepto importante. Y de la parte de matrices y determinantes también debemos tener en cuenta que los determinantes se hacen solamente, primero sobre, en este caso de mecánica tensorial, solamente se hacen sobre matrices cuadradas. Los determinantes solamente se desarrollan para matrices cuadradas. Entonces, ustedes lo pueden hacer si están trabajando en dos dimensiones para matrices de 2x2, en tres dimensiones matrices de 3x3. El tamaño de la matriz indica el número de dimensiones que se están manejando. Pues el número de dimensiones máximo que vamos a manejar en tensorial son tres. Entonces, por eso son matrices de 3x3. Pero pueden ser matrices de 2x2 en el caso de 2D, si ustedes quieren reducir un caso a las dos dimensiones. Y el determinante A será el cofactor por el determinante resultante o el menor, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos el menor. Entonces, el determinante cogiendo todos los cofactores de la fila, entonces cogemos A11 y sabemos que 1 más 1 es 2, entonces el signo de él será positivo. Y entonces quitamos la primera fila y la primera columna porque el término es A11. Entonces nos queda la matriz 2, 2, 2, 3, 3, 2 y 3, 3. Aquí yo les mando corregido con el 2. En el caso de A12, entonces, como 1 más 2 es 3, entonces será menos, porque es menos 1 a la I más J, ¿cierto? Ustedes lo recordarán en la parte de matrices y determinantes. Entonces, este será menos, por eso es menos. En realidad son las sumas, pero ustedes saben que cuando uno tiene una suma no tiene que tener en cuenta los símbolos. Entonces, si es más es más, si es menos es menos. Entonces, en este caso es menos. Y quitamos la fila 1, como nos lo indica aquí, y la columna 2, como nos lo indica aquí. Entonces nos queda A21, A23, A31 y A33, ¿cierto? Y vemos ya para la tercera fila, el tercer elemento, entonces sería 1 más 3 es 4. Entonces, menos 1 a la 4 es más 1. Entonces, por eso acá es 1, es más. El elemento A13 y, pues, el determinante resultante de eliminar la fila 1 y la columna 3. En realidad, ustedes pueden hacer el determinante usando esta segunda fila o usando esta tercera fila, teniendo en cuenta dos cosas, que ustedes, si ustedes escogen una fila, tienen que escoger toda la fila. Si ustedes escogen la segunda fila, la segunda fila, o si la tercera fila, pues, toda la tercera fila. No pueden estar saltando en filas. No pueden escoger el término A31, A22 y A33. No pueden hacer eso porque el determinante les queda mal desarrollado. Y segundo, deben tener en cuenta el signo del cofactor. Y eso lo tienen en cuenta con la posición fila-columna del cofactor que están usando. Y, por último, para el tema de matrices y determinantes, entonces tenemos que la inversa de la matriz A se escribe A a la menos 1 y cumple esta propiedad. Ya vamos a ver un ejemplo en el que vamos a tener esta propiedad. Hay casos en los que esto no se cumple, pero esos casos no los vamos a ver acá en tensorial. Hay casos en los que la matriz A ubicada a la izquierda es diferente a la matriz A ubicada a la derecha. Pero ese no va a ser el caso nuestro. Vamos a asumir que nuestra inversa es única. O sea, cada matriz tiene una sola inversa, si es que la tiene. Ahora, si no tiene inversa, se dice que la matriz es singular. Entonces, ustedes ya saben que en una matriz singular, el determinante es 0. ¿Listo? Entonces, eso es para la parte de matrices y determinantes. Este es el repaso como corto que les hago de ese tema. El otro tema que nosotros vimos es el de las transformaciones de un sistema a otro. Recordemos que la principal función de un tensor es ayudarnos a pasar de un sistema a otro. Eso lo vimos al comienzo del capítulo 2. O sea, nosotros podemos pasar de una base a otra, de un sistema de referencia a otro, de hablar de esfuerzos a deformaciones, de hablar de distancias a velocidades, etc. En el caso es que los tensores son los elementos que nos ayudan a desarrollar eso. Solo que nosotros nos hemos acostumbrado a ver los tensores como matrices. Pero nosotros podemos tener tensores de tercer orden, de cuarto orden, etc. Generalmente, nosotros usamos tensores de primer orden, que son los vectores. Tensores de segundo orden, que son las matrices. Y los tensores de cuarto orden, pues que eso los vamos a ver en el capítulo 4. Solo que eso es como que uno no se los alcanza a imaginar. Pero, ¿pero qué? Pero esos son los tensores de cuarto orden, que son tensores que varían, matrices que varían con el tiempo, matrices que varían con el espacio, etc. Eso ya lo vamos a ver, pues, en su caso. Entonces, retomando el tema de las transformaciones, nosotros podemos hacer transformación de vectores y transformación de matrices. Entonces, para el caso de las transformaciones de matrices, es de un sistema de referencia a otro, del sistema de referencia clásico que nosotros tenemos, a un sistema que sea ortogonal, pero que sea diferente. Entonces, nosotros empleamos esta fórmula. Entonces, multiplicamos a nuestra matriz de transformación A por el vector V. Y así lo pasamos al otro sistema de coordenadas. Nosotros ya hicimos un ejemplo sobre eso y, pues, ya nos quedó bastante claro cómo se hace esa transformación. Y lo mismo si yo deseo devolverme. Si yo deseo devolverme, uso la transpuesta de la matriz. Ahora, ¿por qué uso la transpuesta de la matriz y no la inversa? Porque nosotros sabemos que la matriz A es una matriz ortogonal. ¿Eso qué quiere decir? Que la transpuesta es igual a la inversa. Por eso no usamos la inversa acá. Porque es más fácil para nosotros sacar una transpuesta que sacar una inversa. Porque en la inversa usted tiene que sacar el determinante, tiene que dividir entre el determinante, tiene que hacer muchas operaciones. En cambio, para el caso de la transpuesta, pues, como es lo mismo, pues, entonces simplemente hacemos la transpuesta. Y eso es lo que realmente hacen los computadores. Ellos buscan una forma... Si ellos tienen que esto es ortogonal, ellos van a trabajar con la transpuesta de una vez. Entonces, en este caso, si yo deseo devolverme aquí, si yo deseo devolverme, entonces yo multiplico A transpuesta por V, por el V que está en la otra coordenada, y así me devuelvo a mi tensor, a mi vector original. Esto en el caso de transformación de vectores. Y en el caso de transformación de matrices pasa lo mismo. Pero como aquí ya no estamos hablando de un vector, sino de una matriz, o sea, un elemento de 3 por 3 para nuestro caso, entonces nosotros multiplicamos a lado y lado por dos matrices que nos ayudan a hacer la transformación. En este caso, para pasar... En este caso, para pasar del sistema secundario al primario, multiplicamos A transpuesta por A. A transpuesta por T' por A. Y eso nos da la T original. Y en el caso de que nosotros deseemos pasar a la parte transformada, entonces, pues hacemos esta operación. Evidentemente, tenemos que ver si las operaciones son posibles, porque si no son posibles, pues uno no las hace. Y por último, en el caso del tema de transformaciones, debemos tener claro cómo se construye la matriz de transformación. Entonces, cada uno de los elementos de la matriz de transformación constituye el coseno de un ángulo. Pero entonces nosotros debemos saber cómo son esos ángulos. Entonces, la fórmula general es que sea el coseno de la variable transformada con respecto a la variable original. Entonces, en el caso de A1-1, entonces sería X1' el ángulo formado entre X1' y X1. A eso le saco el coseno y me da A1-1. En el caso de A1-2 será X1' el ángulo formado entre X1' y X2. Entonces, entre el X1' transformado y el X2' original. A eso le saco el coseno y me da A1-2. Y así sucesivamente yo voy haciendo con cada uno de los términos. Y nosotros ya hicimos un ejemplo de eso. En el caso de las transformaciones, sobre todo con el ejemplo que había en el libro, que era un ejemplo un poco confuso, porque no se veía bien cómo se rotaban las. ¿Cómo se rotaban los ejes? En la parte del cálculo tensorial, nosotros tenemos bastantes operaciones que empezamos a definir. Entonces, la primera operación que definimos es la operación derivada. ¿Cierto? Es la operación derivada. Nosotros la definimos con la notación coma. Esa fue la nueva notación que introdujimos la sesión pasada de tanto del video como de la clase. Entonces, la coma, entonces, si yo derivo con respecto a una variable X sub Y, la coma va a ir antes del Y. Si yo derivo con respecto a J, la coma va a ir antes de J. Y si yo derivo con respecto a K, va a ir antes de K. Esa es, entonces, la coma va antes de la letra con la que se diferencia. Esa es como la regla mnemotécnica que uno tiene ahí, como para aprenderse esa derivada. Entonces, para ese caso, nosotros definimos las cuatro grandes operaciones. En realidad, todos esos dos capítulos, el capítulo 7 y el 2.8, se resumen en las cuatro grandes operaciones del cálculo tensorial, que es el gradiente escalar, el vector gradiente, la divergencia y el rotacional. El gradiente escalar, como nosotros en la notación indicial, vemos que no hay variables, variables libres, ¿Cierto? Porque Y no está repetido. Entonces, el resultado de esto va a ser un vector. ¿Por qué? Porque solamente tenemos, perdón, aquí solo no tenemos variables repetidas. Entonces, lo único que tenemos son variables libres, que en este caso es Y. Entonces, el resultado del gradiente escalar, va a ser como resultado un vector. El vector gradiente, pasa lo mismo. Tenemos como resultado un otro vector. ¿Por qué? Porque Y y J no están repetidos. Entonces, el resultado de eso va a ser un vector. La divergencia, que es el producto punto entre este en habla, que ya sabemos que es un vector de diferenciales, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, el diferencial punto B, como podemos ver en la notación indicial, tenemos dos variables repetidas. Eso quiere decir que nos da como resultado un vector. B, un escalar. ¿Por qué? Porque Y está repetido. Entonces, como está repetido, no tiene variables libres. Y al no tener variables libres, es un escalar. Y el rotacional, que es el producto cruz de esos dos vectores. Esto se puede desarrollar porque esto es un vector, y esto es otro vector. Entonces, entonces, al desarrollarlo, aquí aparece el símbolo de permutación, y entonces, vemos que aquí, aquí, al aparecer este símbolo de permutación, en realidad, si bien está repetido K, J, Y, en realidad aparece, es que aparece aquí un, otro vector, como ustedes lo pudieron ver, cuando estábamos desarrollando las operaciones, en realidad aparece un vector con una variable E sub P, y entonces, al aparecer ese vector con la variable E sub P, en notación, en convención, vamos a iniciar con el estudio, ya del problema 2.16, del libro, de mecánica tensorial, del libro, no de los ejemplos que le haya mandado el monitor, sino del libro. Entonces, vamos a leer primero, entonces, muestre que las matrices cuadradas, al tener, entonces, muestre que las matrices cuadradas, B y J, y C y J, aquí vemos una matriz de 2 por 2, y una matriz de 3 por 3, por eso les decía que en realidad, los tensores de segundo orden pueden tener, son cuadrados, pero pueden tener cualquier dimensión, o sea, de 2 por 2 o de 3 por 3, entonces, tenemos que mostrar que esas matrices, son raíces cuadradas de la matriz de identidad, ambas son raíces cuadradas de la matriz de identidad, entonces, para demostrar que, que estas son las raíces, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente, vamos a considerar a B como nuestra matriz de identidad, entonces, vamos a considerar que B es igual al producto de dos matrices iguales, o sea, que es igual a la matriz al cuadrado, entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? vamos a demostrar que, este producto de A por A, solamente en este ejemplo, en este producto de A por A, va a ser igual a I, eso es lo que vamos a demostrar en este caso, entonces, para nuestro primer caso, que es la matriz de 2 por 2, vamos a iniciar por la matriz de 2 por 2, entonces, en notación matricial sería la matriz C, en notación tensorial sería C y J, con los corchetes, y esto sería igual a 5, 2, menos 12, 5, entonces, nos devolvemos 5, 2, menos 12, 5, listo, entonces, estamos bien, y entonces procedemos a multiplicar a la matriz por sí misma, o sea, vamos a desarrollar esta parte, entonces, en esta parte, entonces, empezamos, como yo les había explicado, que era el producto de matrices, entonces, en el caso del producto de matrices, tenemos que, se multiplica la fila 1 por la columna 1, para que nos dé el término 1, 1, entonces, sería 5 por 5, menos, por este menos del 12, 12 por 2, ahora, para obtener el término de la fila 1, columna 2, o sea, el término que va aquí, entonces, sería la fila 1, columna 2, entonces, sería 5 por 2, y menos 2, menos por el menos del 5, y 2 por 5, ahora, para obtener el término 2, 1, o sea, el de la fila 2, columna 1, entonces, cogemos la fila 2, y la columna 1, entonces, sería, menos 12 por 5, entonces, quedaría, menos 12 por 5, más, ¿por qué más? porque menos por menos da más, ¿cierto? Entonces, 5 por 12, pues aquí lo tenemos aquí colocado en la multiplicación, y ahora, desarrollamos para el elemento que está en la posición 2, 2, o sea, sería la fila 2, y la columna 2, entonces, cogemos la fila 2, y la columna 2, entonces, sería, menos 12 por 2, y menos 5 por, menos 5, quedaría, más 5 por 5, entonces, bueno, aquí va 25, aquí me disculparán, es 25 menos 24, 25 menos 25, aquí 60 por 60, porque 5 por 12 es 60, y aquí, menos 24, más 25, entonces, por eso es que aquí les digo que aquí va 25, entonces, ya más 5 por 5, 25, entonces, quedaría 25 menos 24, 1, 25 menos 25, 0, 60 menos 60, 0, y 25 menos 24, 1, entonces, como nosotros demostramos que C por C, es igual a la matriz identidad, entonces, podemos deducir que C es la raíz cuadrada, de la matriz identidad, ahora, el mismo procedimiento hacemos con el caso de la matriz B, vamos a hacer que B por B, es igual a la matriz identidad, en este caso, la matriz identidad serían 3, 1, y el resto 0, entonces, hacemos lo mismo, entonces, multiplicamos A B por sí misma, y desarrollamos, obviamente, el producto de fila por columna, de fila por columna, de fila por columna, así vamos sacando cada uno de los términos, y nos da como resultado la matriz identidad, en tres dimensiones, ahora, esto, esto, ¿qué quiere decir? que, que esta es la forma, como nosotros tenemos por ahora, de saber si algo es la raíz cuadrada de otra cosa, en el caso de matrices, ¿por qué? porque en el libro, porque en el libro, a nosotros no nos enseñaron, ni en ninguna parte, pues, de mecánica continua, que hayamos trabajado, en ninguna parte, nos enseñaron a sacar raíces cuadradas de matrices, ahora, sacar la raíz cuadrada de una matriz, no es sacarle la raíz cuadrada, a cada uno de los términos, eso solamente se cumple, para un tipo de matrices, y ya lo vamos a ver más adelante, solamente, lo se le puede hacer, a un tipo de matrices, porque el resultado coincide, pero eso no quiere decir, que se le puedan hacer, a todas las matrices, entonces, hay que tener ojo, pues, mucho cuidado con eso, porque las operaciones, que nosotros conocemos, para los escalares, no se pueden extrapolar, o, pues, trabajar de la misma manera, para las matrices, vamos a resolver, el problema 2.29, del libro de mecánica tensorial, aquí, ya vamos a empezar, a usar los conceptos, de cálculo tensorial, que hemos visto, es creo, que el primer ejemplo, entonces, para que ustedes, más o menos entiendan, cómo es que, se empiezan a comportar, todas esas operaciones, que hemos estado trabajando, porque nosotros, en realidad, hemos estado trabajando, con operaciones conocidas, entonces, en este caso, vamos a resolver, el problema 2.28, entonces, sea de, un tensor constante, cuyas componentes, no dependen, de las coordenadas, muestre que, este gradiente, pues este, nabla, por esto, me da igual al vector, al tensor constante, donde, donde, x, es igual a, x sub i, e sub i, y es la, el vector posición, este es, un tensor constante, listo, entonces, vamos a, hacer este ejercicio, para un vector, y después, lo vamos a demostrar, para un tensor, listo, entonces, en el caso, del vector, que sería el mismo, el caso del tensor, solamente, que se trabajan, dos sub índices, entonces, tenemos, esta operación, cierto, entonces, en el caso, entonces, se tiene que, para el caso del tensor, del vector, que estamos trabajando, con este de, entonces, se tiene que, este producto, por, pues, este producto, del, del que, del, del, nabla, por x punto de, es igual, al nabla, y, como estamos trabajando, a de como vector, entonces, vamos a tener, que nos da, x sub i, de sub i, aplicando la fórmula, de producto punto, una fórmula, de producto cruz, pues, ustedes, ya han visto, en, en las otras, pues, en las otras, diapositivas, que, que aquí es, agregar los i, j, y ya sabemos, que el vector resultante, va a ser, de tamaño j, ahora, si nosotros, aplicamos la definición, de gradiente escalar, pues, por el caso del vector, y si no, pues, del gradiente, del gradiente vectorial, entonces, tenemos que, le tenemos, que sacar a cada uno, de esos términos, x sub i, de sub i, y entonces, ¿qué pasa? Como el de sub i, en nuestro caso, no depende de x sub i, entonces, nosotros lo podemos sacar como constante, entonces, tenemos que, en realidad, la única derivada, que hacemos, es, la derivada, con respecto a x sub i, de x sub i, y como, y entonces, como este de sub i, no depende de la posición, entonces, nos va a dar, que es solamente de sub i, esta demostración, es un poquito confusa, pero, la voy a tratar de explicar, con el ejemplo numérico, por eso, escogí el vector, porque con el vector, se explica mejor, entonces, tenemos el vector, entonces, en el caso del vector, tenemos un vector, 5, 5, 5, ¿cierto? Entonces, la primera operación que hacemos, es x punto d, que será lo mismo, que de punto x, ¿cierto? En el caso del vector, porque estamos trabajando con vectores, entonces, tenemos que, 5, 5, 5, punto x, 1, x, 2 y x, 3, porque pongo x, 1, x, 2 y x, 3, porque así, no lo está indicando el problema, o sea, aquí no hay x sub i al cuadrado, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, entonces, hacemos ese producto punto, y nos quedaría, 5x sub 1, más 5x sub 2, más 5x sub 3. Ahora, el resultado de esto, multiplicándolo por el vector nabla, que nosotros sabemos que es un vector de derivadas, por decirlo así, derivadas parciales, entonces, lo ponemos a multiplicar, como producto punto también, entonces, en este caso, nos quedaría, dx 1, dx 1, 5, dx 2, dx 2, y 5, dx 3, dx 3, obviamente, con el e1, e2 y e3, entonces, como podemos ver, la derivada de x1, con respecto a x1, me va a dar 1, la derivada de x2, con respecto a x2, me va a dar 2, y la derivada de x3, con respecto a dx 3, me va a dar 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos que, al tener estas derivadas constantes, las únicas que en realidad, entonces, los únicos que en realidad nos van a dar algún resultado, es la conservación de 5, y ahora, ¿por qué lo tenemos en representación vectorial? porque tenemos nuestros vectores canónicos e1, e2 y e3, y nosotros sabemos que un vector canónico de este tipo, lo podemos descomponer como la suma de vectores, ¿cierto? de los vectores canónicos, entonces, nos quedaría 5 e1 más 5 e2 más 5 e3, y esto es igual a 5,5,5, esto en el caso del vector, y ya en el caso del tensor, pues, se obtendría un resultado parecido.